Bienvenidos al Picalibro.com En esta oportunidad trataremos sobre la novela de Alexandro Barrico Seda Una novela altamente recomendada Tiene 5 lentes y el Picalibro de oro La novela per se trata sobre el amor, sobre los viajes sobre lo que significa la vida sobre replantearse el concepto de destino En general es una novela romántica es un poema hecho en prosa tiene como característica que se compone en 65 capítulos de los cuales diría que 60 o 61 aproximadamente no pasan de una página aún así hay algunos capítulos que se repiten casi que completos, sobre todo cuando viaja pero que cambian una o dos palabras y esa es una clave muy importante La novela transcurre entre 1840 hasta 1880 en promedio es decir durante el siglo XIX y entre Francia y Japón es principalmente los hechos que suceden en la novela La novela tiene una premisa interesante y es que la seda más perfecta del mundo es aquella que tienes en tus manos pero que no la sientes que no pesa y sin embargo sabes que está allí eso creo que es la mejor metáfora de lo que representa el amor para este autor en esta novela veremos el amor de tres puntos de vista diferentes de tres puntos de vista femeninos por supuesto afecta a su protagonista que es Herbert Jonkur Herbert Jonkur solo no logra entender el concepto del amor sino que lo descubre en un viaje a Japón requiere una traductora no sabe leer japonés en Francia y por supuesto convive con su esposa Elena entonces se hace una historia mucho más profunda de lo que pareciera ya que la novela tiene como característica que es minimalista es muy corta no profundiza realmente mucho en los personajes sino en todo lo que sucede alrededor y por supuesto al tener descripciones tan cortas tan precisas hace más bien un juego de sutilezas de que el lector logre inferir una cantidad de circunstancias bien simpáticas por supuesto la novela es sobre la comercialización de los huevos de los gusanos de seda japoneses que eran los de mayor calidad de la época en una época en que Japón estaba cerrada o vetado a los extranjeros entonces Heber tenía que transcurrir o tenía que irse de la vía terrestre de Francia pasando por Europa Occidental y por toda Rusia hasta el fin del mundo es decir hasta llegar a la isla de Japón un personaje en particular que creo que es el más carismático de la novela es Valdaviu que cuando ustedes lo lean verán que tiene para mí los mejores diálogos de toda la novela y al final incluso de las mejores acciones de la misma el resto de los personajes son prácticamente una descripción de lo que dice Ortega hace de que son su yo y su circunstancia es decir que son simplemente hojas al viento estoicamente esperando la llegada de su destino entonces la novela hay que repetirla dos o tres veces hay que releerla varias veces para disfrutarla pero una vez que usted la termine usted sentirá que estuvo al frente de una novela que se puede calificar como una seda perfecta la tuvo la sostiene pero no se siente ni pesada ni prácticamente se logra sentir nada ese es el concepto que se maneja en la novela sobre el amor sobre la vida sobre las decisiones si quiere descubrir una novela con una narración diferente al resto de lo que uno está acostumbrado esta de Alexandro Bárrico Seda es una novela que no lo decepcionará que le da muchas sorpresas sobre todo por el mundo contenido en tan pocas letras bueno es todo recuerden que leer es un placer y nos vemos en una nueva edición del Picalibro.com que le da y nos vemos en la próxima